Ay, Dios mío, miren, miren, el cerro, el cerro, la ciudad de las montañas, es solamente, eso solamente quiere decir que estamos en un lugar. ¿En dónde? ¡Monterrey, Gabayá! ¡Adiós! ¡Sí, señor! ¡Pin 45! ¡Un chingo de cerveza y un montón de sombreros tirando fiesta! ¡Ama y Ari, streamers gameplays al volante! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Alguien tiene aguita porque se me atravesó un pinche pelo y lo estoy siguiendo aquí? A ver, aquí va pasando esta. No, yo tengo esta nueva. ¡Se nos mueren! Gracias, gracias. Siento así, como que... ¿Alguna vez se les ha atorado un pelo así? Pues... Pues sí. Yo creo que sí. Alguna vez. ¿Cuál es la mejor técnica para quitarse el pelo? Con el gargazo. Se caló. Para quien no está acostumbrado a ver contenido basura, por favor, presentense con el público del peluche en el estuche. No, si ven basura me ven a mí. Pues, a ver, me presento. Ajá. Yo me llamo Abril Garza, pero en redes sociales... ¡Abril! Sí. Y me dicen Ari Game Please. Yo me inventé el Ari, porque mi segundo nombre es Abdamari. Y como nadie me decía ningún apodo, pues lo inventé yo. ¡Órale! Qué chica. ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Ari Game Please. ¿Y tú? Yo me llamo Amairani. Siempre piensan que me llamo Amanda, Amaranta o así, todas combinaciones, pero me llamo Amairani. Ajá. Y me conocen como Amablitz. O sea, normalmente me dicen Ama. Todos Ama y Ari. ¡Ama Ari! Hola, amigos. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar platicando un poquito sobre mi experiencia con los videojuegos. ¿Y también te inventaste tú el Amablitz? ¿A quién te lo puso? Sí. Más que todo el Blitz. Siempre me preguntan también, pero yo... Qué oso. ¿Por qué el Blitz? Era de un juego, de una aplicación de tipo Candy Crush, pero Disney Blitz. Pero de Disney. O sea, son unos monitos. Yo quería algo que combinara según, entonces quería usar Ama, porque siempre me han dicho Ama desde como los 10 años, más o menos. Y algo que, según no estuviera en redes, ocupado el usuario. Más que todo, es un show de que estés igual en todas las redes. Y yo quería hacer una combinación. Ya cuando lo elegí, la neta, dije, ay, no, suena bien gacho este pedo, pero ya ni modo. Ya los había hecho, ya lo había publicado y ya ni modo. ¿Qué pedo con eso de los streamers? ¿Me están diciendo que si se han subido streamers así puros y castos como ustedes? Porque ustedes, como que, díganme si me equivoco, comenzaron en este pedo al 100%, ¿cierto? Sí. No es como que hayan migrado de otra parte de aquí, sino comenzaron a hacer streamers desde el principio. Sí. Bueno, yo empecé primero con YouTube. Ajá. Y ya después, como del año, año y medio, ya fue cuando me pasé a una plataforma que se llama Twitch. Y ahorita estoy en Facebook Gaming. Ok. ¿Y tú? Entonces, primero hice YouTube y luego stream. Yo sí empecé full stream. Eh, bueno, ¿Yari ya tenía cuántos años, Ari? No, es que ya estoy viejita. Ya. Pues ya como tres, más o menos. Yo tengo apenas un año y medio o dos que empecé, pero Ari ya tiene como seis. Ustedes a lo mejor se están preguntando qué tipo de relación tienen estas dos mujeres en la vida. Veamos. A ver, dénse un beso en la boca. A ver. Ajá. Ajá. Avó. Ajá. No, pues te emocionaste. No, pues te puedo howl. Después tienes un pelo, wise. A parte iba a ser un nivel más de excitación porque son hermanas, señalazos o señores. Ajá. ¿Son hermanas? Sí. Son hermanas. ¿Cuánto se lleva? ¿Se puede saber? Sí, cuatro años Cuatro años, prácticamente son gemelas Ella tiene veinte Y ella veinticuatro ¡No, es cierto! Es cierto ¿Cuánto? Yo tengo veintitrés ¿Y tú cuánto tienes? Y yo veintisiete ¿Ah, tú eres mayor? Sí, pero me veo más chiquita, ¿cierto? Sí, te veo un poco así No, pero no es como que se vean rucas, pero sí te ves más pequeña tú Y aparte tú empezaste a hacer este pedo de internet Sí, es que ese es el pedo ¿Sonsacó? Yo ya sonsaqué porque ella quería ponerse de Godín y yo le dije Yo ya estaba de Godín, o sea, yo terminé la universidad Y sí, terminé la universidad Porque todos empiezan de que No tienen enjarra Los gamers no estudian No estudian, no tienen enjarra Son unos pinches gordos huevones todos Bueno, yo estudié, estudié diseño industrial en la facultad de arquitectura Y luego estuve trabajando un tiempo en oficina Estuve en la armadora de Kia Y ya yo estaba ahí de Godín y Ari ya le estaba yendo muy bien Ya estaba en redes, ya tenía mucho tiempo Y la verdad mis papás me decían ¿Y tú por qué no lo intentas? Siempre nos había gustado hacer videos de chiquitas Y yo me la pasaba editando porque me gustaba mucho Entonces Ari empieza eso ya hace tiempo ahorita Si quiere platicar cómo comenzó ¿Dónde están mis gamers de mi corazón así? Todos pinches feos, culeros, gordos, huevones, marrano ¿Dónde está el alcapón, el viner, el fedelobo? De puro pinche gordo de mierda El pinche güero que ya también se hizo gordo para mimetizar ¿Qué momento se convirtieron los gamers en mujeres con curvas tan peligrosas y miradas tan insinuantes? Pues no sé, oye, qué raro, qué raro ha estado todo este pedo Porque antes decir que era gamer una persona era que eres un maldito freak ¿Eres virgen? Sí, eres virgen o eres otaku Ajá Y hueles feo y no te vayas Pero ahora ya es súper normal y vas a estar caminando Y encuentras camisitas para los niños que dicen gamer y todo ello Ah, a mí me da vergüenza antes decirlo Ah, ¿sí? ¿Y cómo se te quita? Sí te ves bien penosa Ajá Sí soy bien penosa ¿En qué momento dijiste de aquí soy? Pues hubo un momento como medio depresión Yo me llevo en mi vida por un batillo Y... Y literal lo único que hacía A los quince años A los quince años Estaba de vestida Todavía no me sabía limpiar la cola pero ya tenía novio Ya estaba depresiva por vatos Pues con razón te dejó, Gaby Es que sí, estoy bien involucrada ¿Cuántas semanas tenías sin limpiarte la cola? Olía culo Olía culo a él y la cortaron Yo creo que se me cortó por eso, ¿no? Oye, y pues ya de que lo único que hacía era jugar Todo el rato, ni siquiera iba a comer con ellos Porque yo prefería estar jugando Y... En eso conocí youtubers de videojuegos Porque yo no sabía que ese pedo existía Y me encontré con Vegetta777 Mi Dios ¡Ay, Vegetta! Y... Ese es mi canal, yo lo conocí también Yo le enseñé a jugar al cabrón A los dos, ¿eh? Al Vegetta y al otro pendejo A Willy A Willyrex Y entonces dijiste, de aquí soy, yo también quiero jugar Ajá, dije... Bueno, o sea, ya jugaba Pero conocí el Minecraft y dije, ay, yo quiero jugar al Minecraft ¡Órale! Niña rata Era niña... Sí, era niña rata Ajá Y ya, de repente empezaste a ganar dinero Sí, de repente De repente me hice rica Comenzó en secreto, tenía su canal pero sin cámara ni nada Y nadie sabía, ni mis papás, ni siquiera yo sabía Era así como su secreto ¿Era pura voz o qué? Sí Era pura voz Grabado mi voz de pito, de que fuera de la cámara Nada más poniendo el video y de que decía, ay, aquí estoy picando Pero lo grababa en la madrugada para que nadie se enterara ¡Neta! ¿Y cuándo? ¿Y cómo lo supo tus papás? ¿En qué momento? Pues mi papá peinó, porque ya fue cuando me mandaron un mensaje Ay, que quiero que seas partner y que te vamos a pagar Y yo, a la madre, no tengo ni tarjeta ni nada ¿Cuántos años tenías? No, como 16 ¡Órale! Sí, 15, 16 Y le dije a mi papá, oye, ¿me quieren pagar? Estoy haciendo videos de YouTube, pero es un secreto Pero obviamente no fue secreto y le contó a mi mamá Y ya fue cuando todo el mundo empezó a enterarse de que mis primos y así O sea, te empezaron a seguir nada más por tu voz Ah, al principio Sí, de hecho sí, al principio Vale ¿Y en qué momento dijiste, ya, se me quitó la pena, ahora voy a enseñar todo lo que tengo? Sí, híjole, pero cuando crecieron ¿Y tú, mamá, qué? Yo, pues me salí de trabajar allá de Esclava Godín Ya cuando viste que ya se ganaba dinero Sí, pero ya, ya tenía mucho tiempo Ari, ya tenía unos dos años, más o menos, ¿no? Dos, tres años Ajá Y yo, como quiera, seguía normal, no hacía nada, ni tenía ni redes públicas, ni nada No, no, ni Instagram No, no, ni Instagram Luego también yo estaba en una relación tóxica Que no te dejaban hacer nada De que si subías una foto te la hacían de pedo y así Y yo de que, ¡ay, no! Y pues obviamente mucha gente así como que de repente Si yo llegaba a asomarme de un brazo De que, ¡ay, la hermana, la hermana! O cada así Entonces yo ni me asomaba O sea, yo estaba así, ¡ay, que en la sombra! Y luego ya terminé esa relación, ya fui libre, feliz, ya pude ser como yo soy en la vida real Tienen las dos, una historia origin muy similar Sí Corazones rotos, hijos de su puta madre Que las cortaron por apestosas Y después se volvieron gamers Amaya, era todavía más apestosa Yo... ¿Tú ya sabías limpiarte la cola? Sí, yo ya Ah, bueno Ya estaba pelado Ya estaba un poco más grande ¿Cuánto ganan? ¡Ay, su puta madre! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Porque yo he visto, no, en la pichada Y ganan dos millones de pesos al mes ¿De dónde? ¡Tráiganme la! Vamos a aclararlo ¿Cuánto ganan? Pues menos de dos millones Eso sí Los dos millones se los vengo debiendo Como las estadísticas que hay en internet Entre un dólar y dos millones ¡Ándale! Exactamente, más o menos depende Ustedes pueden elegir cuál Cuál quieren imaginarse O sea, ¿sí se gana bien? O sea, ¿sí vives de esto? Sí, claro Es que yo voy a aclarar algo Si puedo Sí, a ver, a ver, échate Porque ahorita Bueno, más que todo obviamente, Ari Yo casi no publico nada Este, pero de repente Ari Que publica algo de que Ay, una compra de la camioneta Y compramos Juan y yo el terreno Bla, bla, bla Son un poquito más abiertos a su vida privada A ellos, ¿verdad? Entonces la gente Ah, bueno, o ahora que hace poquito Nos fuimos a Colombia de vacaciones Con nuestra familia Bueno Y la gente empieza Ya haces directo Prendes otra vez Y la gente Ay, ya está aquí trabajando Para que le donen Porque ya se le acabó el dinero Para vacacionar Ya no lo alcanzó Quiere que le sigan donando Para que se vaya de vacaciones Con su esposo Y no sé qué Entonces la gente a lo mejor piensa Ah, porque según la gente Piensa que yo mantengo a Juan O sea, ellos en su cabeza Están súper seguros Sí ¿Quién es Juan? Mi esposo ¿Qué? ¿Estás casada? Estoy casada ¿Desde cuándo estás casada? Desde los 21 No puedo ¿Cómo casar? Estoy embarazada, amigo Es que en Monterrey No, pues ya te casaste grande Me casé grande Ya se me estaba yendo el tren Y me desesperé Y le dije, ya cástate conmigo, por favor Entonces la gente a lo mejor piensa Que cuando eres gamer Bueno, es que hay muchos casos diferentes Pero que a lo mejor solamente tu ingreso Es la donación Ajá En nuestro caso Nosotros trabajamos con Facebook Gaming Y tenemos un contrato con Facebook Gaming Tenemos O sea, es como si fuéramos empleadas de Facebook Trabajamos Te dicen cuántas horas al mes Y tienes que cumplir Y si no cumples Pues no Así como en todos lados O sea, sí tienen otros ingresos Además de la caridad y la limosna de la gente A ver, pues tenemos la caridad Obviamente las donaciones El hacer los streams Obviamente las donaciones Campañas Free Que es una plataforma donde subimos fotitos Y que más ya, ¿no? ¿Brippers ¿Brippers como OnlyFans? Algo así, pero no se permiten desnudos ¡Ay! Qué pincha aburrido No puede ser No, está bien chido Está bien chido Y así quieren trascender en la vida sin desnudos Hay calzonazo Hay calzonazo Hay calzonazo Hay calzonazo Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh? Hay tanguita Hay tanguis Hay cachetero Hay torquito Hay torquito Hay calcito A ver, nada más por curiosidad Enseñame algo Enseñame algo No, en el celular no No, sí en el celular El escorpión reacciona a mi priv Ah, huevo Voy a reaccionar a su priv Te voy a enseñar de qué eres más ¿De chichi o de nalga? Híjole Yo soy un... Yo, híjole Soy Dios pero no perdono Me voy por la chichi Me voy por el chicharrón Te voy a enseñar un video de nalga Que a mí se me hace bonito Pero entonces... ¿Eres de chichi o de nalga? De chichi, me vale madre Te voy a enseñar una de atrás Lo que yo quiero A ver, y tú, Amma Ella se fue muy abajo ¿Tú también lo haces priv? Sí Ah, huevo También ponme detenido Que a mí me enseñe el suyo Tú, búscale porque si no te vas a tardar años Ay, también Les quiero ver Yo soy un experto Soy el Dios del internet Yo soy el que les tenga que decir Si realmente lo están haciendo bien O si realmente lo están haciendo mal La arilla se fue bien abajo Ya me fue bien abajo Todavía ni Ya, pues yo creo que lo veo Ay, que alerga esto Ya Holy moly Ay, que alerga No puede ser Te vas a... Te vas a olvidar Porque si no me desmonetizan No puede ser Ay, Dios, tan tudo Miraprim.com Aaaaah ¿Y por qué te está sosteniendo? ¿Se te caen? No, no, no Hay otros que no me la sostengo ¿Puedes darle? ¿Para abajo? No, para abajo Para el otro lado Para el otro lado Aaaaah Holy moly ¿Qué está pasando? Ay no, que pena ¿Quién agota a su ocasión? No nos hemos visto Señorita, aquí no trae calzones señorita Si, es un body No trae calzones Le traigo No, la que no ¿Dónde está el calzón? ¿Dónde está el calzón? No traes barras de calzón Esto es... Es un pedazo de hilo que se cayó nada más Un pedazo de helita ahí Aaaaah ¡Es exclusiva! ¡Ah, la tiene pistola! ¡Ya vieron mucho! ¡Ya vieron mucho! ¡Ah! ¡Videos también! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es un perro! ¡Holy! ¡No le encuentro la forma! ¿Cómo es? ¿Dónde estás parada? ¡Ah! ¡Son tus cachetes! Sí, son mis cachetitos No... ¿Qué estás bailando? Un tiktok Rico, rico Rico, rico Rico, rico Un tiktok ¡Ah! Tienes muy buen ritmo ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Para dónde? ¿Para arriba o para abajo? Pues para arriba No, ese no es tu primo No puede ser Como que... Ay, cabrón Siento como que se me está parando el corazón ¡Ay! ¡El corazón! ¡Ah! ¡Gentai! ¡Todo el pedo! Así es Así es ¡Ay! Dios... No puedes... A ver, ¿qué dije? Solo dando un aviso Ese puedes pasarlo ¡Ah! ¿Qué les dicen sus papás? De que enseñan los chicharrones y las nylons Que estamos muy chichas ¡Ah! Pues nada Hubo... ¿Nunca hubo pedo? ¿O sí hubo algún momento un tema que tuvieron que entender? Ah, bueno, al principio tal vez... Eh... Pero con Ari, mi papá tal vez, ¿no? Sí, porque yo empecé primerito Como... Pero porque cuando salía con... Blusas escotadas o algo así En algún directo o algo así ¿A poco usas escote en directos? Uso escote siempre que puedo Por eso lo del peluche en el estuche Estás... ¡Peludísimo! ¡Qué pego! ¡Ah! ¿Las puedes mover, Ari? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No se mueve! ¡No se mueve! Es cierto que cada vez que alguien les dona una lana ustedes se activan así como maquinita Sí, claro ¿Por qué? Porque es el agradecimiento No entiendo... A ver, explícan... Haz de cuenta que llega un pinche extraterrestre Y les pregunta ¿Por qué chingados bailan cuando alguien les da una estrella? Explíquenme cómo está el pedo A ver... Bueno, primero que nada hay que ahí en este rollo... Bueno, yo siempre hago el papure Y es cuando se suscriben Yo les bailo el papure que tiene una coreografía Ajá Y eso ha estado ya de años Entonces mucha gente ya... ¡Que lo vayas! ¡No, no, no! ¿Todos lo hacen? O sea, ¿todos hacen el papure o cada quien tiene su propia canción? Eh... Cada quien tiene su propia canción El mío es el papure ¿Cuáles son los pasos del papure para saberlo? A ver... Lo primero es como... Ok Mira, ya está... Y lo puedes torkear si quieres y en cada vez que se suscriben, ¿cuál es el récord de papeles que has tenido? Uff, pues yo creo que como han regalado hasta 300 subs o así ¡No mames, 300 veces que bailaste! 50 veces seguidas ¡No mames, neta! Lo juro ¡Ay, qué pedo! Comprometida con mi trabajo ¿Tú cuál bailas, ama? Yo no tengo una ¡Ah, no te hagas! Es que yo solo pongo una canción que le dicen el una nana, pero yo no tengo así una coreografía tan avanzada como ella, yo solamente ahí lo que salga Ahorita la sacamos Ahí está ¿Cómo es el terreno, Ari? ¡Eso, mira! ¡Ahí está! ¡Ya tienes bailes, felicidades! ¡Eso, eso! ¿Qué tal está el ambiente dentro de los streamers? Porque de repente entre los youtubers, entre los instagramers, se agarran a putazos, dicen muchas pendejadas, traen acá, se tiran la clica y se pidan... ¿Ustedes también se tiran así, Pedro? ¿No hay tanto salseo? No, yo creo que... ¡No! Bueno, menos entre streamers, no, en Latinoamérica yo no encuentro tanto Porque ahora, por ejemplo, con el Among Us era de que ¿quién jala a jugar? Entonces eran 10 personas y pues también ¿de dónde sacas tantos amigos? Y el Gartipón... Entonces ya consiguen más gente y ya como que se unen un poquito más Bueno, yo en lo personal nunca he sido así de que andar con salseos me da flojera ¡Ay, por favor! O sea, ¿nunca se ha peleado con alguien? No, nunca he tenido un salseo ¡Nunca ha tenido un salseo! ¿Y tú? A veces ¡A veces! ¿Quién es tu salseo favorito? Mi salseo favorito Y eso que te gusta hasta lo disfrutas, romperte la madre ahí ¡Ay, cabrón! Pues no tengo uno favorito Ajá Ha estado bueno el mame de contra una chava No voy a decir su nombre porque ya nunca quiere mencionarme a mí Porque le da algo mencionarme, todo no lo va a mencionar Pero hay una chava que se ha puesto a gritar como loca cuando ve cosas mías Te lo juro ¡Me cago en la mierda! ¡Contra baile! Hola, bailas bien bonito ¿Vas a bailar el papuré? ¿Bailas conmigo? ¡Mano! ¿Sí? ¡Ay, que baila conmigo! ¡Va, va, va! Y ahora su paso, su paso ¡Ya lo sacriamos! Oigan, ¿qué opinan de esas personas que dicen que las mujeres streamers nada más lo único que hacen es enseñar a su cuerpo? Pues no Cosas, o sea sí lo enseñamos Sí lo enseñamos pero hacemos más cosas Bueno, que lo único, la única razón por la cual la gente las ve es por el escote prominente por los ojos y por las nylons Yo digo que qué bueno que nos sigan viendo por la razón que quieran ver, ¿no? Ajá, muy bien O sea, yo pienso que hay de todo, obviamente no te vamos a decir de que a mí no me vende esos, o sea obviamente sí, pero también hay gente que pues le gusta tu contenido y pues por eso te ve también Pues sí, pues sí, y si contienes unas buenas curvas, pues todavía hay, ese es el contenido que uno le gusta Ajá, todavía más No hombre, ya hasta sacan a los niños para que sean streamers y todo Está cabrón, ¿no? Sí, hay muchos ya niños streamers Nuestros papás siempre nos han apoyado en todo y gracias a Dios nos ha ido bien Eso Entonces nunca era así como no, al principio sí era como que, ay Ari, ¿qué está haciendo? y se desvela todos los días y le quitó el internet Se desconectaban el internet Se desconectaban Sí, pero era al principio Sí Y ya cuando vieron que ganabas baro, ya Ya me dejaron Ya me dejaron ¿Y si te mochabas con tus papás o no? Pues mocharme ¿O todo te lo quedabas tú? No, o sea, yo más bien no aportaba a la casa, no era como que decía, ah, pagan para el servicio Ajá Pero yo como ya a los 17 ya no les pedía para mis cosas, o sea, ellos pagaban mi escuela y eso Pero yo les decía, oye, préstame o voy a salir, dame dinero, desde los 17 ya no Uy, la señorita independiente Así es, eso sí Pues independiente nada más de compras, pero todo lo demás sí me seguían manteniendo Yo también tengo mi baile A ver, a ver Nunca lo han escuchado A ver Es el baile del peluche A ver, ¿y cómo se baila o qué pedo? Yo les voy a enseñar, a huevo que sí Yo les voy a enseñar Y luego me la mamá RIPO paloteando 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 Tengo una mano a la cara Y luego bailan el peluche Mano aquí, mano acá Y el paso del peluche El paso del peluche Mano aquí, mano acá Y el paso del peluche Todos me admiran Muevo mi paquete Se te muero mi cabrón Muy bien Padrísima, me gustó mucho También está cabrón, ¿no? Esa es mi favorita Creo que mejor me voy a adjudicar Deberían de bailar mejor El baile del peluche Cada vez que alguien se suscriba ¿Lo van a hacer? ¿Alguien con un compromiso? Es, conste ¡Coste! Va a haber un día Un día dedicado al peluche en el estuche Cuando se publique este video La gente que baila Vayan en este momento Que están viendo este video Vayan a los streams de Ama y de Ari Para que les baile el baile del peluche Píganselo Ok, perfecto Para saber que van del video y todo Bueno, chicas del coro Por favor, díganme a sus redes sociales Para que la gente la siga Y por fin sean famosas Ay, sí, por favor, sí, síganme Que nos ayude el escorpión ¿Cuáles son? La mía es Ama Blitz Ama, A-M-A Blitz, B-L-I-T-Z Ok, ¿y la tuya? Yo soy Ari Con I latina Siempre me escriben con Y Y me abrojan los dedos Porque me estresa un charral con Y Pero es Ari con I latina Y Gameplays Gameplays Muy bien, muy bien Nos vamos a despedir con el grito de guerra ¡Que lucha no la escuche! ¡Gracias!